Hola chicos, he vuelto con un nuevo video, así es, de una nueva serie que se llama Gustavo viajando por el mundo y ahora estamos en el campo donde yo vivo en Chile y miren esta obra de arte de la naturaleza, esto se ve increíble Bueno, digamos que esta serie va a ser como una serie donde me voy a algunos lugares, así como Luisito comunica, pero no lo sé cómo decirlo, siendo sincero, pero, solo miren, miren eso Bueno, yo sigo acá, así bien, y bueno, en realidad estoy en la casa de una amiga de mi mamá y miren a este perrito, recién lo conocí, se llama Pepo Saluda Pepo, saluda, saluda a la cámara Mira que bonito es Pepo Mira que bonito es Bueno, eso Miren, así se ve, así se ve todo China en el campo Por ahora, es un lugar muy bonito, si me lo preguntan a mí De hecho, yo un día fui a vivir, una vez me fui a hacer pijamada acá y me encantaban los sonidos de los pájaros, de los brillos Mira, mira, incluso allá, allá hay gallinas, mira, fíjate Oh, mira Y así se ve el cerro Mira, qué cosa más hermosa Mira, acá tenemos un poco de cultivo Mira, acá tenemos lechuga Mira, esas flores bonitas Mira por acá Aquí tenemos más flores Incluso suenan los gallos por acá Así que ya, que sería Mira, qué bonito Oye chicos, no me di cuenta de que había uno de estos árboles Mira estos árboles Mira por acá Mira estos árboles Estos árboles son de mis favoritos Mira, esos de allá Ese es rosado Bueno chicos, mira Mira, mira Aprecian esto Y esto es el campo Este es el campo Chicos, mira Mira, acá está la flor Qué bonito Les gusta el campo Síganme para subir más videos Y también si están ahí abajo También denle like y suscríbanse Eh, bueno Mira, así es el campo A ver Mira, vamos a entrar a la casa Esperen, voy a hacer una pausa Que ya, que ya nos vamos a la casa De mi De la amiga De mi mamá Mira, ahí está la casa Mira Qué bonito Acá tenemos decoración Una TV Y aquí está el campo Mira qué bonito Acá tenemos algunas cosas Acá Tenemos la cocina Por aquí Tenemos el paño Y volvimos al lugar Y acá Hay una aspiradora Ahí Se lo ven Y También por acá No se lo van a esperar Pero miren Ahí hay un lorito Qué bonito Ay Un lorito se asustó Bueno, así se ve Mira Mira Así se ve todo el lugar Mira Mira Qué bonito Y así chicos Es como se ve el campo El campo Azul Mira Mira Esto no se los había mostrado Pero mira esto Mira Mira eso Mira Acá tenemos unas flores Bonitas Acá tenemos más flores Mira eso Acá tenemos una calabaza Mira Calabaza Calabacina Oh mira Esto parece que está podrido Pero Mira qué bonito Tengo que decir que este video Se está subiendo el 10 El 10 de agosto O sea Falta mucho Para que sea Como la fiesta de Chile El 18 Bueno Como decimos estamos a 10 De agosto Así que no falta nada Así que si están viendo esto Digan 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 Como cosas buenas Sobre mi país Mira Así se ve el campo Los cerros Los gallos Las flores La fauna La fauna Uh Mira esto Qué bonito Me atrevería a decir Que este lugar Es la vida de verdad Esta es la vida soñada Mira Acá tenemos muchas cosas Ah mira Acá tenemos Un espátano Un pájaro Oye Cómo te va a ti Cómo que te va Bien o mal Te va bien o mal a ti Bueno Así no me quiere hablar No me quiere hablar Mira Y así Se ve Todo El campo Este es el campo Bueno Eso fue todo Por hoy Síganme Para más videos Y Gustavo Se despide Espera 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 Cómo funciona esto Ah ya sé Espera Cué Gracias.